Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de ese miércoles en el kilómetro 42 vía Buenaventura dejó como saldo una persona fallecida y otras más heridas. Dos automóviles se vieron involucrados en un trágico accidente de tránsito que se registró en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 42 en la vía que de Cali conduce a Buenaventura. La colisión entre estos vehículos dejó una víctima fatal y otras más lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar de los hechos y posteriormente trasladadas a diferentes centros asistenciales de la zona. Una de las hipótesis por la que se habría presentado el fatal accidente sería el exceso de velocidad, situación que deberán esclarecer las autoridades de tránsito.